¿Qué es la importancia de Isabel II? ¿Qué es la importancia de Isabel II? Y en haber mantenido esta idea de dignidad y de unidad en momentos dramáticos del siglo XXI, como la guerra en Irak, más reciente ante el Brexit y, por supuesto, la COVID. En segundo lugar, hablar de Isabel II también significa hablar de las polémicas de la monarquía. Esto quiere decir el hecho de que murió sin haber pedido excusas, muchas veces exigidas a propósito de los excesos a los que se llegó en el proceso de colonización, concretamente en el África subsahariana, por ejemplo, en estados como Kenia, en el subcontinente indio, concretamente en la India, por ejemplo, en la muerte de dos millones de personas en Bengala en el 43. O, obviamente, la responsabilidad del Reino Unido en la tragedia del pueblo palestino, por la que jamás se pidió excusas, muy a pesar de los pedidos expresos de la autoridad palestina en ese sentido. La reina muere y con ella se va, en buena medida, un poco la posibilidad de mayor reconciliación con algunos estados de la mancomunidad. Finalmente, ¿qué queda? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para el futuro liderazgo británico en el mundo, en Europa y la legitimidad de la monarquía internamente? Hay que recordar que el poder de la reina es un poder meramente simbólico, no gobierna, significa la unidad nacional, es una figura sobre la cual se tiene, si se quiere, un sentido de pertenencia en algunos de los estados de la mancomunidad, cada vez menos. Hoy las monarquías en Europa están seriamente debilitadas, tal vez el caso más dramático e incluso emblemático es el de España, donde un cambio generacional se observa en que los más jóvenes no se sienten representados por la monarquía y piden avanzar hacia una república. No creo que esto vaya a suceder en el corto plazo en el Reino Unido, pero si uno tiene en cuenta el carisma que tenía la reina Isabel, en contraste con la forma como muchos británicos ven en la figura de Carlos III una figura de antipatía, una figura con la que no se sienten conectados, pues lo más seguro es que la monarquía vaya a sufrir un descrédito y su irrelevancia aumente. Gracias. 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 Gracias.